Trabajar en un edificio enfermo ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿A quiénes afecta principalmente? Para esto nos acompaña hoy Beto Galeano, que es director del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de ATE. Beto, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Qué significa trabajar en un edificio enfermo? ¿Qué es un edificio enfermo? Sí, primero es interesante tener en claro una cuestión antes de entrar al edificio enfermo. Hay algo que se llama carga global del trabajo, que está compuesta por lo que te puede pasar en tu cuerpo, por el medio ambiente que te rodea, pero también por las exigencias mentales que puede requerir un trabajo o por las exigencias emocionales. Todas esas exigencias actúan al mismo tiempo. Sin embargo, la técnica la estudia de alguna. Y otra cosa importante es que las limitaciones para las sustancias clasificadas en nuestro país son líneas que en general la técnica lo toma como si fuera una línea exacta abajo de la línea no te enfermas y por encima de esa línea sí te enfermas. Y es valida solo una referencia, porque los seres humanos tenemos aptitud distinta, defensa distinta y vacunamos de forma distinta ante cada contaminante. En el caso particular del edificio enfermo actúan todas estas circunstancias al mismo tiempo. Y es probable que si las medís de a una, ninguna te dé por encima de un límite legal. Pero sí va afectando lentamente la salud y va mirando la salud de los trabajadores. ¿Cuáles son las principales características que uno nota en el trabajador afectado? En general hay mayor ausentismo por enfermedad que en nuestros lugares. No hay una causa única. En general las causas son multicausales. Y tampoco hay, se expresa de forma clara. Sino que son malestares, irritaciones en la piel, dolores de cabeza. Y eso tiene que ver con la sustancia que puede estar presente en el edificio y obviamente con el clima laboral, con tu situación de contacto de trabajo. Si vos estás en un lugar agradable pero no sabés si a final de mes te renuevan el contrato y seguís trabajando, evidentemente ese clima laboral tuyo y tus compañeros no va a ser el ideal. Particularmente en los edificios enfermos están relacionados. Hay una característica. Hay uno cuando recién se inauguran, donde es fácil notar olor a pintura, olor a los componentes de los muebles de madera, los componentes que tienen con los que los pintan. Esos edificios, con el transcurso del tiempo, eso va desapareciendo. Pero no es así con los viejos edificios. Y en general lo peor que tienen los viejos edificios es cuando tienen la calefacción y la ventilación centralizada. Porque la verdad es que como hay reducción de gastos, los mantenimientos de esos equipos no se hacen como se deberían hacer y particularmente los filtros que deberían cambiarse con determinada frecuencia no se hacen. A eso agregale que no siempre se cambian los elementos de iluminación y entonces a veces tenés la luz adecuada, pero si se quema una lámpara no te la repone. Entonces ya tu vista empieza a afectarse. Es decir, son un conjunto de cosas que si uno las mira individualmente pareciera que no entraña ningún peligro. Pero cuando todas actúan al mismo tiempo, la salud empieza a mermarse. ¿Y qué porcentaje de trabajadores tiene que verse afectado como para poder decir, bueno, si estamos en la presencia de un edificio enfermo? Y tiene que observarse que está por encima de la media la inasistencia por enfermedad. Esa es básicamente la primera cuestión. Y la otra, obviamente, hay que hacer revisiones periódicas en los edificios y verificar que esté hecha la reposición de filtros, que haya luz natural. Pues fíjate que nosotros tenemos edificios donde no hay luz natural. Tenemos compañeros trabajando en subsuelos y como todo el suelo no alcanza, la mayoría, hay muchos que no trabajan 12 horas, perdón, 8 horas, trabajan 12. En invierno no ves las dos del sol. Entrás a 8 o 9 de la mañana, te vas a 8 o 9 de la noche. Entrás de noche y te vas de noche. Claramente, la iluminación natural aporta a que las defensas actúen, particularmente también con la vitamina E y otras razones. Si te falta el sol, te va a estar faltando vida. Y la característica de los compañeros, quizás entre ellos no lo noten, porque están acostumbrados a verse, pero vos cuando vas de afuera, ves su palidez, sus rostros distintos al que está trabajando la luz del sol. Te das cuenta que no hay una gran enfermedad, pero como que falta salud. Hay varios edificios dentro de lo que es Ciudad y Provincia de Buenos Aires que contienen grandes niveles de asbesto. ¿Tienen algún caso identificado? ¿Son varios? Mirá, en principio el asbesto fue prohibido en Argentina entre el 2001 y el 2002. Se prohibió su uso, pero no hubo planes de retiro. Es decir, lo prohibimos y creemos que mágicamente va a desaparecer. Y es así que lo tenemos todavía en muchos edificios públicos, en muchas viviendas. En los edificios públicos nosotros hemos encontrado en las viejas calderas toda la cañería cubierta con asbesto. Encontramos todas las semanas, cada vez que hacemos alguna revisión, encontramos. Y quizás la más característica de esta ha sido el Centro Nacional de la Música, donde en el subsuelo, donde además trabajaban compañeros de mantenimiento, compañeros gráficos, había una instalación muy vieja de calefacción. La caldera había sido cambiada, pero la caldera vieja había quedado ahí. Estaba recubierta de amianto y para algunos casualmente, para nosotros no casualmente, los dos calderistas que eran padre e hijo, fallecieron. Y la versión que cogió entre sus compañeros era porque fumaban demasiado. En realidad, si vos fumás y estás expuesto al amianto, las posibilidades de contraer cáncer de pulmón o de mesotelioma, es 90 veces más. Por eso, en Europa, cuando vos estuviste expuesto al amianto, te ponen en un plan de control y si fumás, también lo que hacen es derivarte a un tratamiento para que dejes de fumar. Hace muy poquito encontramos amianto en el Hospital de las Fuerzas Armadas de la Aeronáutica, recientemente, pero todos los días vamos a encontrar un lugar distinto. En Europa calculaban hace 5 años que hasta el 2029 se iban a morir 500.000 europeos por contaminación por amianto. Ese sector de Europa tiene 400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 40 millones de habitantes, pero con la misma característica constructiva que tienen ellos. Usamos el amianto tanto como ellos. Es decir, si nosotros hacemos una transpoblación mecánica, eso te da que 50.000 argentinos van a perder la vida. Culpa del amianto. Sin saber qué es culpa del amianto. Porque en nuestro país existe un sistema de salud que se parece mucho al negocio de la enfermedad y no a un sistema de salud. Donde no hay prevención y lo que hay es diagnóstico y tratamiento. Y nunca se investiga por qué te enfermaste o qué te enfermó. Y eso pasa en la vida diaria, en la salud pública y también, por supuesto, pasa en el mundo laboral. Hace unos meses teníamos el caso de los subtes también, ¿no? Con amianto, que es una inversión bastante grande. 4 millones de euros gastados en transporte que sabía el gobierno que contenía amianto, ¿no? ¿Cuál es la advertencia si estos trenes no han sido sacados de funcionamiento? Los que comprobaron que tenían amianto los han retirado. Están. Algunos de ellos se están arreglando incluso en la fábrica Río Tercero. Cuando aparecieron, lo primero que hicimos con los compañeros es extraer muestra y mandarla a la Universidad del Sur para verificar que eran amianto. Y de las 5 muestras que se hicieron, solo una dio que no era, el resto sí. Fueron comprados a España. España está inundada, amianto igual que nosotros. Cuando vos compras un material viejo es probable que contenga ese tipo de mineral que se ha utilizado muchísimo en la Argentina. Bien. ¿Cuáles son las soluciones o estrategias que ustedes plantean para remediar esto de los edificios enfermos? ¿Cuáles son las características que deberían tener y las sugerencias para los trabajadores? Mirá, nosotros propusimos un plan al gobierno anterior y parte de este gobierno también se lo propusimos. Sacar el amianto, extraer el amianto, es una tarea para especialistas. Hay 4 o 5 empresas habilitadas y nosotros lo que propusimos es que el Estado en el sector industrial capacitará personal y también se dedicara a eso. Particularmente lo hicimos en fabricaciones militares, propusimos crear una división especial. No fuimos escuchados ni en la anterior administración ni en esta. Y después, obviamente, lo que hay que hacer, un plan de relevamiento, tanto ambiental como laboral. Y va a tener que haber también ayuda económica a quienes tengan que hacer modificaciones de sus estructuras. Tanto una vivienda familiar, las chapas de fibrocemento, la gran mayoría son muy viejas y contienen amianto, y a esta altura friable, es decir, que se desmenuza fácilmente, por lo tanto contamina el ambiente donde estás viviendo. Y lo más probable es que esa familia no tenga los medios para poder cambiar ese techo. Es decir, tiene que haber un plan de ayuda para cambiar esos techos. Lo mismo que los tanques de fibrocemento. Y también, por supuesto, una pyme, que le pueden faltar recursos para modificar la estructura edilicia o incluso las cañerías. Debería haber también préstamos para que eso se hiciera. Y además para que esto no sea negocio para algunos, obviamente el Estado tiene que armar una empresa o una división de la parte industrial que tiene, tanto en fabricaciones militares o los talleres de las Fuerzas Armadas. Se puede utilizar, hay que capacitar a la gente y hacer ese trabajo, y saldría seguramente el 30% o el 20% de lo que sale hoy a hacer los retiros de amianto. Y desde la parte humana, trabajar las horas que sean necesarias. Y desde lo humano, el que estuvo expuesto al amianto tiene que ir a un proceso de control médico. A diferencia de otros contaminantes, no hay forma de hacer un análisis si está contaminado que no sea invasivo. Todos los análisis que se pueden hacer son todos invasivos. Y en general lo que establece la legislación argentina es que haya un seguimiento preventivo, básicamente controlarte si respiras bien y no tenés ese tipo de problemas. Y en todo caso hacer una detección temprana de la enfermedad que aparezca. La legislación nuestra lo prevé, te diría que no se cumple, que las historias clínicas tienen que estar guardadas 40 años del personal expuesto al amianto. La verdad que no se hace. ¿Y las obras sociales cubren esas afecciones respiratorias? Y mirá... Porque entiendo que el amianto no solo afecta la vía respiratoria, sino que también muchas veces entra por lo digestivo y esas cuestiones no están dentro de la cobertura de la obra social. La legislación laboral establece lo que vos decís. Que la reconoce como enfermedad profesional causada con amianto lo que ingresa por vía respiratoria. Pero sin embargo, ingrese por donde ingrese la fibra causa daño. El daño puede ser menor o puede ser muy grande cuando genera cáncer. Hace poco tiempo una firma multinacional Johnson & Johnson fue sancionada y a quienes afectó tuvo que indemnizar porque sus talcos contenían amianto. El talco es un elemento de uso íntimo y causó cáncer ahí donde se alojaba. Y tampoco no hace mucho tiempo, también se descubrió que hubo tampones hechos con fibra de amianto que contenían además de algodón fibra de amianto. Porque si bien ya están registrados hace muchos años el cáncer de ovario por amianto, lo que no sabía era cómo llegaba la fibra ahí. Y no hace mucho tiempo se descubrió que era justamente por ese medio. Desde ATE, ¿cuáles son las acciones que se están realizando para prevenir esto o para hacer algo en concreto con los casos que están identificados? Mirá, en principio, nuestras campañas para el retiro del amianto hizo que se pusiera en la agenda pública. Pareciera que el amianto hubiera desaparecido en otras vidas y a partir de nuestras campañas incluso la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ha puesto en sus jornadas material y charlas y actividades sobre el tema amianto. Nosotros en particular lo hacemos en las jornadas de salud laboral que hacemos. Explicamos lo que es el amianto. Tenemos incluso un modelo de intimación para el retiro. Y básicamente lo que le planteamos a los compañeros es que hay que ver siempre con ojo crítico el medio ambiente con que laburamos. Si no, pareciera que nos acostumbramos a todo. Y lo más peligroso es que todavía, por ejemplo, hay muchas escuelas. Nosotros hicimos una campaña en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, donde encontramos 14 escuelas con techos de chapa de firocemento que contenían amianto. Y la verdad que lo que nos pasó es que a veces los trabajadores dudan en poner en primer lugar su salud y ponen en primer lugar su trabajo. Pero esa tendencia se revirtió rápidamente cuando hicimos reuniones con los padres y los pibes que iban a esas escuelas. Y la reacción es distinta. Quizás si lo personalizamos y cada uno de nosotros se pone en riesgo que es impensado de poner a nuestros hijos. Reaccionamos distinto. Y ahí rápidamente se empezó un proceso de cambio de esos techos entre la municipalidad y la provincia de Buenos Aires. Y es un proceso que llevó un tiempo, pero que se hizo. Nosotros vivimos en un ambiente que yo diría casi desconocido. Trabajamos con cosas que no sabemos que nos producen. Hay cerca de 100.000 productos químicos que el ser humano utiliza. Sin embargo, conoce qué le pasa al ser humano y al contacto de unos 7.000, menos del 10%. Y de esos 7.000, unos pocos están categorizados y están establecidas medidas de seguridad. Es decir, vivimos en un mundo que no conocemos. Y si encima de eso le agregás que tenemos un sistema de salud que es diagnóstico y tratamiento, que es justamente la parte del negocio y donde no hay prevención y no hay investigación por qué nos enfermamos, evidentemente eso favorece al gran negocio de la enfermedad. Y vos me preguntabas si se atienden las obras sociales. El 95% de las enfermedades laborales se atienden en obras sociales y en hospitales. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, a nivel mundial la OIT dice que solo el 14% de las muertes vinculadas al trabajo son por accidentes de trabajo. El 86% tiene que ver con enfermedades de origen laboral. Por eso plantea que 2.340.000 trabajadores pierden la vida por año. En nuestro país, nosotros hicimos los cálculos extrapolando esa cifra y nos dan una cantidad mayor a 7.000 trabajadores. De eso, ¿cuántos se registran? Y en sistema formal, por accidente de trabajo, se fallecen todos los años unos 700 trabajadores. Las denuncias por enfermedad de origen laboral no superan el 3%. Es decir, la OIT te dice que el 86% de las muertes es por enfermedad y en nuestro país te dice que solamente las denuncias de enfermedades profesionales son el 3%. Claramente, nuestro sistema oculta lo que pasa con la enfermedad. Es como un iceberg, donde te permiten ver la parte de arriba, que son los accidentes, y lo más enorme que está abajo, no te lo permiten verlo. Por eso es importante siempre tener una mirada crítica al lugar donde trabajamos. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.